¿Qué es la ciencia? ¿Qué es la ciencia? Se ha dicho que la ciencia es neutral, pero esta afirmación está muy lejos de la realidad. La ciencia ciertamente es masculina, pero ¿por qué afirmamos esto? No podemos obviar que el problema radica en el desarrollo científico bajo el monopolio de los hombres. Los modelos que sustenta la ciencia son patriarcales y perpetúan las dinámicas de dominación capitalista sobre las mujeres. El problema que enfrentamos en este video se origina desde la misma institucionalización de la ciencia moderna, que se produjo en Inglaterra en el siglo XVII. Ciertamente se construyó en base a una ideología concreta de la época, una ideología patriarcal con una visión de género polarizada y dividida entre lo que es el hogar y lo que es el trabajo. Francis Bacon fue quien marcaría esta visión masculinizada de la ciencia. Era la oportunidad del hombre dominar a la naturaleza. Cabe recalcar que esta naturaleza dominar era asociada con el cuerpo y el ser femenino. Es decir, que todos los valores asociados a la mujer también eran impregnados en modelos científicos. Entonces, ¿es posible incorporar la perspectiva de género con los estudios de la ciencia? La respuesta es sí. Se debe tener en cuenta que los cambios tecnológicos van a la par de los cambios sociales. En este sentido, en los años 70 ya se ha ido incorporando la perspectiva de género con la llamada tecnofobia. Gran parte de los primeros trabajos que se desarrollaron en el campo de los estudios de género focalizados en la ciencia centraron su atención en hacer una denuncia por la ausencia y la invisibilidad de las mujeres como profesionales científicas. El problema es que no llegaron a hacer un análisis más profundo y estructural de las verdaderas causas de esta situación. Se pensó que la presencia de las mujeres dentro del ámbito científico y tecnológico podría corregir el sesgo de desigualdad de género en los usos de la ciencia. Pero el problema va mucho más allá. Las trabas que ponían las instituciones para que las mujeres desarrollen su carrera científica se mantenían. Surge el llamado ciberfeminismo con la autora británica Sainte Clay en el año de 1995, habiendo paso a una nueva corriente de la teoría feminista que se encuentra en sus estudios en el ciberespacio. Pero entonces, ¿qué es el ciberespacio? El ciberespacio es ese lugar donde las personas pueden establecer una conexión con la tecnología de la información para encontrar nuevas formas de construir una identidad humana. Se busca concebir el ciberespacio como una herramienta para la liberación de las mujeres. Se podría acabar con los límites físicos e incitar a un cambio radical en el orden social. Pero también se podría crear una nueva dimensión para la dominación patriarcal y perpetuar la opresión hacia las mujeres y otros grupos, ya que existen muchos que pueden ser excluidos porque existe la desigualdad económica, política, cultural, entre otras. Entonces, Internet aún no nos ofrece un gran cambio, pero lo que sí nos ofrece es una opción de transformación social. El ciberfeminismo implica que se está desarrollando una alianza entre mujeres, máquinas y la nueva tecnología que las mujeres están usando. Por primera vez en la historia, las mujeres tienen los instrumentos adecuados para hacer frente a su dominación y acabar con ella. Ahora solo queda que puedan acceder a ellos. Introducir un espacio de discusión y reflexión dentro de las nuevas dimensiones cibernéticas constituye una necesidad de primer orden para el feminismo. Pero no debemos olvidar que, a pesar de tener un nuevo espacio en el ámbito cibernético, aún se sigue perpetuando en las estructuras patriarcales características de nuestra sociedad. Debemos atender al hecho de que género y sexualidad, entre otros componentes, están en constante proceso de transformación, a través de las propias prácticas constitutivas de la producción tecnocientífica. Vemos que es posible una reconfiguración en las bases desigualitarias de la ciencia. Vemos que es posible una reconfiguración en las bases desigualitarias de la ciencia.